El equipo de salud escolar a cargo de la Dirección de Atención Primaria visitó el centro de día a fines de realizar las revisiones médicas correspondiente a los niños que acuden a la institución. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roxana Taita, soy médica pediatra. Bueno, y estoy trabajando en el municipio de Gatmaipú desde el mes pasado. Trabajo en dos salitas, en dos CAPS, los días jueves. Por la mañana en la salita del barrio Unión y por la tarde en la salita del barrio Belgrano. Y ahora, bueno, vinimos al centro de día para hacer el programa de salud escolar donde básicamente lo que hacemos en conjunto con otros profesionales es evaluar la salud de los chicos. Hacemos un examen físico, por lo menos lo que me toca a mí hacer es un examen físico para poder detectar pequeñas patologías, para poder hacer una derivación a los especialistas y de esa manera poder seguir estudiando más en caso de que haya alguna patología como para estudiar o como para tratar. Lo que hacemos es, bueno, las nutricionistas los miden, los pesan. Después también tomamos la presión arterial. Y lo que hago yo es, bueno, ocultamos el corazón, los pulmones, revisamos la columna para ver que no haya ninguna desviación. También hacemos evaluación de la agudeza visual para ver cómo ven y en ese caso si llega a haber alguna alteración en la agudeza visual lo derivamos al oftalmólogo para que hagan otro examen un poco más minucioso. Nosotros lo que hacemos acá es como un pantallazo más general para después poder derivar a los especialistas. Y también, que hoy no vino, pero mañana va a venir la odontóloga, la doctora Armendariz. Ella también evalúa la parte odontológica de los chicos. Así que, bueno, bastante completo el programa y está bueno justamente por eso, porque a través de pequeñas cositas que podemos pesquisar, podemos derivar oportunamente a los especialistas y poder hacer un diagnóstico oportuno y poder hacer un tratamiento para cada patología en particular. También lo que hacemos es revisar, controlar las libretas de vacunas y en caso de que falte alguna, la indicamos o si bien trajimos las vacunas, las aplicamos en el momento como para poder completar calendarios de vacunación y poder aprovechar la oportunidad también. Los chicos están bien, están bien. Por ahí hay algo que otra, alguna cosita para derivar, sobre todo por ahí la agudeza visual. Se detectan por ahí algunas alteraciones en lo que es la disminución de la agudeza visual y bueno, en ese caso los derivamos a oftalmología para que puedan hacer la consulta. Pero en líneas generales están bien, son nenes saludables, por suerte. Hola, buenos días. Mi nombre es Costanza Corti, soy nutricionista. Hola, buen día. Mi nombre es Micaela Casado y también soy nutricionista. Bueno, y acá estamos en el centro de día haciendo controles de peso y talla a los nenes que asisten acá al centro, que forma parte del programa de salud escolar. Hoy empezamos con los nenes de nivel inicial, o sea, los nenes de jardín de infantes y algunos nenes de primaria. Bueno, con estos datos después se llena una planilla y se completa junto con las otras evaluaciones que le hace la pediatra. Odontóloga, enfermera, que se controla las vacunas y se toma la presión. Y bueno, lo que nos corresponde a nosotras es eso, tomar la peso y talla y adecuarlo a ver si el niño se encuentra de acuerdo a su peso, a su talla, según la edad, con las tablas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Además, podemos también analizar y ver si algún niño necesita algún tipo de derivación de nosotras hacia el hospital o alguna salita. Y también los otros profesionales hacen lo mismo. Después del análisis y de la consulta, se ve si necesita algún tipo de derivación y se los manda a los chicos para que se los controlen. Sí, estamos en el hospital más que nada atendiendo lo que son las diferentes... o sea, la parte de la cocina, del servicio de alimentación, donde se elabora la comida para los pacientes internados y también para diferentes sectores que salen desde el hospital. O sea, son viandas que salen desde el hospital. Como también se elabora la comida para el personal que allí trabaja. Hasta ahora, por lo que hemos visto, están todos de peso saludable, o sea, peso normal, peso adecuado para la edad. Hasta ahora, hasta el momento, lo que estamos viendo. Así que por el momento no se necesitaría ninguna intervención. Por el momento, pero todavía no faltan igual, porque acuden bastantes chicos acá al centro. La idea es ir a todos los establecimientos educativos, pero también se trabaja según la demanda. Acá el centro de DIA demandaba este tipo de intervención, entonces por eso se acudió. También las dos, al atender consultorio en el hospital, como decíamos, en el caso de que a un nene por ahora están todos de peso normal, pero que se requiera algún tipo de atención, se los deriva allá y los vemos más específicamente en el hospital. En el día de hoy, con el tema de la revisación de todos los niños, ayer casualmente estuvo de visita para anunciarnos el tema de hoy el doctor Nogueira con la doctora Juliana. Así que hoy ya convocamos a todos los niños y en este momento estamos realizando la revisación de los mismos. Todos los chicos del centro, sí, de a poquito los estamos ordenando para que se vayan revisando con la doctora, la medición, peso, talla, todo completo. Estos controles se hacen generalmente cada seis meses. Hace dos semanas vino el equipo a cargo de la enfermera Gladys Calderón a controlar las libretas sanitarias. Ya fueron todas controladas y devueltas a sus familias. Y en este momento está el equipo de salud escolar, integrado por la señora Gladys Calderón, equipo administrativo de una sala, y las dos nutricionistas, Sofía Casado y Constanza Corti, y una médica pediatra que también está revisando a los niños. Todos supervisados por el doctor Nogueira. Los resultados de la revisación los maneja el director de salud primaria, el señor Nogueira, para luego mandar al Ministerio de Salud.